Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Vamos a leer ahora, vamos a continuar leyendo este libro. Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menaza, aquí tienen al autor en sus diferentes facetas. Publicado en el año 1987, la primera edición, y 1996, la segunda edición en Buenos Aires, la primera en Madrid. Vamos a compartir antes de comenzar la lectura. Y empezamos en breves instantes. Pueden ustedes también compartir con sus amigos. Estén viéndolo en directo o en diferido. Pueden compartir con sus amigos. Si somos más, podemos ser mejores. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Leyendo Amenaza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa 258 de Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos compartiendo y comenzamos a leer en unos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos amigos a la lectura de hoy. Vamos a compartir también por aquí. Carlos Latorre, saluda. Buenas noches, Virginia. Un placer y un gusto volvernos a reencontrar. Saludos al gran poeta Amenaza. El seminario de Freud, de los viernes. Cruz, acabo de compartir en el seminario. Que acabo de compartir en el seminario para que Cruz pueda compartir también con sus amigos. Bueno, vamos a ir comenzando. 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 gracias carlos vamos a compartir también aquí gracias carlos vamos a leer poemas y cartas hola sultana qué tal cómo estás te has casado qué sultana que lo está viendo vamos a leer poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista empezamos seguimos por dentro habíamos dejado ayer nada era tan terrible y tan maravilloso nada era tan terrible y tan maravilloso morir en tus brazos los días de fiesta entre finos alcoholes y sedas estridentes todo ardor se desprendía de tus labios al crepitar salvaje de fuegos interiores pequeñas bestias encadenadas al amor tigres de una llanura incuestionable nos hundíamos ciegos en la danza no eran movimientos lo que producíamos eran catástrofes cataclismos inesperados y abiertos violentos sacudimientos para iniciar las ceremonias fiesta se llamaba a ese ir y venir de la locura al desgarrarse alcohólico de las sedas un poema escrito en libertad era la fiesta si hemos cambiado de libro carlos antes estábamos leyendo salto mortal y ahora estamos leyendo poemas y cartas a mi amante loca joven poeta psicoanalista querida el impacto que te produjeron mis primeras cartas me hizo dudar acerca de seguir escribiendo de nuestra apasionante aventura por temor a dañar tu sensibilidad, tu orgullo tu silencio es aún más hondo tu disociación más extrema tratando de ayudarte te diré que las últimas veces hablamos del dinero de la relación entre el dinero y tu cuerpo y eso siempre te perturba de alguna manera espectacular tú hubieses preferido que fuese todo por amor si hubiese sido todo por amor mi pequeña, ahora no habría ninguna necesidad de separarnos pero quiero recordarle querida que usted llegó hasta a mí para volar y no para morir como a veces parece que usted quisiera pequeña y muerta de miedo entre mis piernas no me deje doctor espere un tiempo más todavía no pude ni escribirle un poema a mi madre yo vine a usted es cierto porque quería ser como las grandes escritoras que no temen a nada esas escritoras que no mueren en la guerra esas escritoras que no sucumben frente a ningún amor esas que se ponen a llorar solo en presencia de un poema bien escrito no me deje doctor justo ahora que había comprendido que usted no era el bramido del viento llamándome a la muerte ni la superficie helada de los vientos donde al anochecer plasmaba mi locura no dije que se fuera solo que el tiempo se abre camino entre nosotros sí, el tiempo, doctor claro, nuestro adiós la propia muerte de nuestras cosas doctor, nosotros y el tiempo Mariví Ávila lo está viendo hola Mariví cuando buscábamos en otros hombres y mujeres cuando buscábamos en otros hombres y mujeres señales que nos hablaran de nuestros deseos de nuestro perfecto batallar entre fantasmas vivencia de grandeza y gloria por besarnos cuando buscábamos en otros horizontes caminos, pasos que contuvieran nuestros amados pasos cuando buscábamos desesperados en un poema algún verso que resonara en nuestros versos era que nada buscábamos cuando buscábamos escribía poesía y nos besábamos porque sí hacíamos el amor y tampoco teníamos motivos nos pasábamos uno al otro con lentitud la enciclopedia universal de la poesía y sin leer las páginas caíamos agotados Amélia lo está viendo Amélia lo está viendo Amélia, Amélia 10 y Carlos Latorre dice ok, gracias Virginia por la información mala noche para los del Barça está perdiendo 0-3 minuto 70 de la segunda parte ¿contra quién? y yo contento contra un equipo alemán ¿cuánta? un equipo alemán pero no sé cuál es el qué equipo es ¿contra quién, Carlos? sí, va a quedar fuera, ¿no? a ver, seguimos querida me encuentro a placer en esta situación de escribirte comido, bebido, fumado con la música a todo lo que da y sin poder escuchar aunque lo deseara otro ruido que el que producen secamente las letras de la máquina contra el tambor de negro humo contra el cual las estrello alguien dirá él fue las letras de pasión nadie en él moría cuando entonaba los poemas de amor vuelvo desesperado los ojos, querida para ver tanto cadáver inerte a mi alrededor y me pienso con la crueldad que las guerras piensan a sus hombres en el vientre sagrado de la poesía ahí deseo refugiarme para siempre en su vientre feroz aunque me dejen sin comida en su vientre feroz donde nadie habrá vivido sino un instante quiero decirte, querida que un sistema tan pequeño como es la vida de cada sujeto y sus encadenamientos gasta mucho más la ambición que la locura la locura es para familias mediocres aunque después haya grandes locos una familia holgada es aquella que permite la ambición en sus miembros en lugar de la locura y nosotros, querida hemos sido una gran familia y hemos sido una familia mediocre así que tendremos en nuestra familia grandes locos y grandes ambiciosos hoy como en los grandes momentos me despido besándote con ternura Teresa Poi saluda buenas noches a todos veo abrirse futuro en tus entrañas veo abrirse futuro en tus entrañas veo inflamarse mi corazón de dicha ataco sin piedad mis versos mis versos anteriores y escupo la cara del oro y la miseria soy el loco siglo XX estoy espantado de mí hago el amor y contraigo enfermedades incurables trabajo con ahínco y deseos para ser explotado escribo bellos versos escribo bellos versos para metérmelos en el culo todo está calculado para mí menos mi ansia todo está computado para mí menos mi deseo todo está ordenado para mí menos mi hambre cuando escribo se rompen los relojes y ese futuro abierto en mis entrañas se libera se hace carne en el mundo yacintia lo está viendo hola yacintia y carlos dice si es el eintracht de frankfurt no sé si dejarán en pie los alemanes dejarán en pie la sagrada familia yacintia dice hola buenas noches gracias por la lectura querida encuentro estos momentos de nuestra relación propicios para comenzar a decirte cómo es que a mí me gustarían las cosas entre nosotros y sin embargo elijo el silencio entrecortado de mis versos para no decirte del todo para dar cabida una vez más a tu frondosa imaginación sin la cual debo reconocerlo ya me sería muy difícil seguir viviendo soy mi querida señora el que quiso matar la paloma de la paz el buitre ensangrentado lleno de furia por haber sido maltratado en el amor desde pequeño por eso en los encuentros mortales en la desavenencia nocturna del alba oh que susto allí puedo decirle los olores de las tristes mariposas muertas antes de volar verdaderamente esas almas sin destino voladoras para recreación de algún espíritu volador sin nada para ellas en ese arte de volar quisiera junto contigo amada ser el estruendo mortal de la ineficacia portero de la nada del viento contra el viento un ser confundido con las más airadas protestas de libertad embelesado de no saber volver a ningún sitio abierto después de la tremenda ineficacia en llamas multicolores envuelto entre las razones de su odio la espero malherido lleno de horror por lo inevitable envuelto en ramas sacrificando algún olor conteniendo la ira y el miedo el amor ha permanecido en mí inalterable lo sé en los odios y las envidias más fuertes en los desgarros más profundos ahí anida la poesía no es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía sino a quien le costó la vida liberarse es a quien se le entrega la poesía me ama cuando le muestro mi rostro ensangrentado cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte me adora Silví saluda buenas noches Silví hola Silví y Nancy Urtubia también saluda Nancy Urtubia desde Chile es dramático ¿de qué? de buena a ver voy a compartir aquí pueden compartir con sus amigos queridos amigos y así seremos más y mejores a ver un momentito y vuelvo enseguida con sus amigos Estamos leyendo poemas y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanalista Retomamos Hoy querida amo este dolor Hoy amo este dolor que me hace sentir vivo Empecinados dolores clavándose en mi alma En mi corazón Lujurias lacerantes y vivas En mi carne Veneno enamorado sobre mi piel Es dolor del mundo Me digo cabizbajo Son las sangrantes tripas de occidente Son el silencio trepidante del oriente Son los mundos quebrándose en mis ojos Son, me digo, los cadáveres desesperados Los muertos que recuerdan haber muerto Para que en mi cuerpo viva la humanidad Las libertades, hembras muertas de amor Me llaman a los gritos Dolor iluminado y humano y vivo Amante del vacío Canto Que parrío saluda Buenas noches Gracias por el maravilloso programa Le pregunté si la vida era nuestra Le pregunté si la vida era nuestra ¿De quién, querida, era la vida? ¿De quién este cerebro partido en mil? ¿De quién estos amores truncos caídos? La miré largamente a los ojos Y enamorado volví a la carga Tus ojos, por ejemplo ¿Son mis ojos? ¿La abierta luz de tu mirada ¿Es mi luz? Y así le pregunté hasta el fin Hasta la madrugada ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece nuestro amor? ¿Quién es el amo? ¿El señor? ¿El patrón de mis versos? Ella, amable bestia No contestaba Su silencio La muerte en su silencio Cerraban las últimas cadenas sobre mí Querida A medida que voy entendiendo Lo que nos pasó Lo que hice que pasara con mi vida en Madrid Estos diez años pasados Me quiero morir Cada vez más Y sin embargo Sé que no lo haré Y con el tiempo terminaré recordando Con cariño y benevolencia A mis torturadores Algún poema rendirá homenaje También al mal Ya verás Cuando termine de desnudarme También saldrán corriendo Pero esta vez Impactados por mi pureza Nunca he sido tocado Sino por mí mismo Cuando ella me besaba En realidad Besaba la imagen que yo proyectaba Amándome sobre ella Siempre mentí Siempre mentí Querida Siempre engañé Nunca dije exactamente Una verdad a nadie Ni a mi madre Ni a Dios Y si ahora quieres que te diga la verdad Te la digo He mentido siempre Y no puedo ya Sino mentir El no decir del todo El decir a medias Decirlo pero metafóricamente Decir diciendo otra cosa Enredar Enrollar Enrollar Desrealizar Forma parte fundamental De mi estilo La palabra Me había comido el corazón Llegué a ser Una llanura infinita De sinsentidos Habían desaparecido Las normas Que mantenían Unidas Unas palabras A otras La precisión Dependía De imponderables La belleza Del azar Después Me encontré Con un montón De cocodrilos Y les dije Cómo era Que se hacían Los versos Y los cocodrilos Me dijeron Que sí Y se comieron Todos los frutos Que yo había conseguido Reunir Cerca de mí Después Pretendieron Escribir Y se hundieron Sin más En sus remordimientos De cocodrilos Estoy vivo Estoy vivo Y eso Es lo que cantaré Qué bonito ¿Te das vuelta? Sí Vale Todo lo que sepúe Cómo va a partir Tocantar Tocantar Cómo va a partir Sean Sean Tocantar Tocantar Me voy a mover a aquella otra silla Me voy a mover a esa silla Vamos a hacer un cambio de posiciones Voy a hacer un cambio de plano Voy a cambiar de plano Ya estamos aquí Muy bien Venga, pues seguimos Otra excelente obra del maestro y poeta Entre muchas más cosas El gran Miguel Óscar Venasa En su libro Poemas y cartas a mi amante El loca joven poeta psicoanalista Engrandecido estos textos con tu lectura, Virginia Dice Carlos Lador Seguimos Ah, no había terminado Se trataba de llevar la relación adelante a cualquier costo Así me lo había dicho ella en la primera entrevista Después fue duro explicarle que así no se podía vivir Alguien de los dos tendría que reconocer algún día Que nos equivocamos mil veces Y que no sería justo decir que hicimos las cosas bien Aunque estemos contentos Aunque el hecho de haber sido derrotados nos haga mucha gracia Sería injusto decir que hicimos las cosas bien Yo soy el hombre que se comió la alveja envenenada con radiación atómica Escupo isótopos como piedras abrillantadas de locura Tengo en mi alma espinas asesinas En mi alma espinas, luces de ceguera Soy el arrebato final de un envenenamiento masivo El cristal más puro, la partícula más sangrienta Huyamos hacia el sur Me dijo una tarde con la boca helada Y todavía antes de morir Huyamos hacia el infierno, mi amor Yo, en estas ocasiones, no le decía nada Después, por su insistencia Le cantaba al oído canciones orientales Y le metía el dedo medio en la vagina Y mi cadencia la llevaba a los límites del amor Y oriente medio reventaba en una guerra Tan importante y tan estúpida Como todas las guerras Ella, en penumbras Vigilaba por el sonido todos mis movimientos Yo no sabía qué hacer ¿Seguir escribiendo o morir en sus brazos? Y por fin le dije muy entusiasmado ¿Por qué no estudiamos duelo y melancolía? Ella no quiso aceptar, bajo ningún concepto Que yo me cortara las manos delante de todo el mundo Tus versos, me dijo Son como puñales de fuego y de locura Como puñales abiertos en mil cataratas de volcanes Puñales como enamorados dragones infinitos Lenguas de fuego enloquecidas Contra la helada muerte, arrogante y quieta Tus versos, puñales arrojados sin ninguna compasión Puñales de fuego contra la inmensa bestia Blanca y helada El que viene ahora Ahora viene aún En cor, en cuerpo Hago desaparecer un día de mi vida Amor, mañana por ejemplo Y sobre ese vacío que no es sino mi voz Salto elástico Con la firmeza de un cálculo infinito Hacia el futuro Vuelvo desde la muerte Sobre mí mismo Onda caverna que hizo posible el salto Y el ser que nunca fue Desea eso Vivir la vida sin vivir Amar la muerte Detrás de lo detrás No en el espejo No en la torpeza abierta De la ínea Queriendo ser Daseo de sus puntos Deseo Queriendo ser Deseo de sus puntos No en la verdad Y aún Después del cuerpo Ahí donde el ser es posible de carencia Ella es Burbuja extraña y pájaro Enamorado De los agujeros de su canto Teresa Poi dice Como siempre Gracias por tu lectura, Virginia Gracias, Teresa Hubo una época Un tiempo de mi vida Hubo una época Un tiempo de mi vida Donde todo era posible Para mis ambiciones Una edad hubo Hubo una edad De oro macizo Donde amor y dinero Eran el mismo Dios Eran El mismo Dios Dios Yo solía atenderme Sobre orcasitas diáfanas Y me encontraba con vagabundos Gentes de mal vivir Y yo Tenía la hermosura Que dan El ocio y la alegría Y algunos curiosos Y algunos curiosos Me besaban los labios Y bebíamos Una época Una edad Aún hoy Todo lo recuerdo Una mujer Prendida de mis labios Y otra mujer Dejándose deslizar Por mis hombros sangrientos Una mujer Y otra mujer Y aún Noche desesperada Otra mujer Blandiendo Como estandarte Mi sexo Iluminada sonrisa Ardiente Tempestad Sedienta ¡Qué bueno! Ardiente Tempestad Sedienta Hoy he sido tocado Por vientos de virtud ¿Eh? Hoy he sido tocado Por vientos de virtud Hoy he sido tocado Por vientos de virtud Vientos de amor, de bellezas universales Hoy, espléndidas criaturas del ancho mar Dejaron sobre mi piel sonrisas de futuro Vi cómo la bondad se anidaba en mi cuerpo Cómo, lastiva, lamía una a una mis vísceras Mis manos, antaño, criminales, se detenían Serenas mariposas enamoradas en el bien Hoy Dios ha llamado sin piedad a mi puerta Sin piedad ha llamado los ángeles benditos Los arcángeles y santos han llegado hasta mí Hoy han golpeado en mi puerta y han entrado en mi cuerpo Iluminado las santas doloridas en mi sexo Las siempre vivas vírgenes de Dios Qué bonito, ¿eh? Voy por un soneto que te regalo, amor Voy por un soneto que te regalo, amor Por un breve soneto de alegría y paz Por un pequeño canto para tus pieles Abiertas, sí, desmesuradamente para mí Te canto dulcemente enamorado para ver En tu mirada lenta ser espléndida luz Espejos claros de la dicha en tus ojos Negro fulgurante de apasionada soledad Pongo mi sangre en movimiento Alcanzo en las delicias plenas de los vientres Voces, encendidos carmines, fuegos de ti Poemas para nunca tocarte ni olvidarte Sino en suaves murmullos que desprendo De mis sencillos versos sobre tu piel Silví dice Hoy me encontré con la preparación de mi exponencia Sobre este libro Que quería presentar al simposio sobre la obra de Menaza en el 2020 La había titulado Menaza y el poder de la escritura Sí, está pendiente ese simposio Muy bien Silví, muy buen título Muy buena elección del libro Nochevieja Nochevieja Caigo Voy cayendo por la comisura de tus labios Detengo mi caída para besarte Porque voy a morir Deslizo por tus pechos agonizantes Mi sonrisa y alcoholes y locuras Inician la danza del adiós No es que se baile festejando mi cercana muerte No se emborrachan las almas puras para llorarme Ni se quiebran las voces altas para oírme partir Ni estallan los vientres de pasión para olvidar Se danza para que los temblores lleguen a tu piel Para que tu piel alcance los sonidos quebrados La música radiante imposible Las voces del amor Antes de morir La caricia negra se contorsiona Vive con frenesí Los últimos goces de tu cuerpo Y doce campanadas desesperadas Devoran el final Año nuevo Nadie me esperaba Y lo mismo he llegado Nadie abrirá su corazón Y sin embargo Seré imposible viento Inexistente Mudo Retazos de viejas esperanzas Hilo de luz Se cerrarán ventanas y puertas a mi paso Caerán abatidos los mil párpados verdes Arterias se ocluirán al paso de mi sangre Mil bocas diáfanas y abiertas Enmudecerán Morirán pastos Se secarán antiguas flores Pequeños y grandes animales Unos contra otros Intentarán cerrar el paso iluminado de mi voz Yo Llegaré cantando silencios y locuras Himnos Donde todo lo oculto hablará en mis canciones Sinfonías y huracanes de amor Para los muertos No ¡Bravo! Sí ¿Por qué esto no? Sí ¡Ay! ¡Bravo! Dice Teresa ¿Eh? ¡Bravo! Teresa ¿Estás dormida? No, estoy en el oteado O pa' tiene Remotamente Como una historia de viejos tiempos Remotamente Remotamente Como una historia de viejos fantasmas Me veo de rolillas Mis manos en perfecta supinación Tus ojos sobre mi nuca abierta A tus deseos claros Mi vientre retorciéndose de asco Por pedir ese amor Remotamente Como una historia del hombre primitivo Recuerdo tu aristocrática locura Atada a mi bragueta Tus besos de mujer educada Tus besos de señora culta En tropel Alcanzan la dimensión oculta de mis tetas No ya en el tiempo Sino en los sueños Donde el tiempo Moría irremediablemente Atacado de golpes de ternura Te amé Lo reconozco Con furia y con dolor Te amé Arrancando de la feroz humillación Tenues sonidos Dice Carlos Que finalmente Se consumó la derrota del Barça Dos, tres Por lo menos metió dos Dos, tres Perdió el Barça Muy bien Dice fiesta alemana Y yo me uniré a la celebración No con salchichas Pero sí con agua con gas Y dice ¿Cómo suspiras, Virginia? Querida Hoy voy a presentarte Un argumento alucinante Te amo Estoy en mí Te espero en los perfumes Te espero alto Superior Altivo Verde Plata Marina Por casita del tiempo Donde revienta la pureza Del mar acantilado Tus ojos Están ciegos Están recubiertos De tu piel Las cataratas Delirantes Del olvido Te recuerdan Ya ves Eres imposible Alterada por los celos Algo revienta en ti Algo se pudre Un violín se deshoja En tus entrañas Amor Torrente humanizado De mierda Polvorienta Reseca por los años Sin olor Abono para las delicadas flores Siempre vivas Del deseo Siempre vivas Del deseo El abono para las delicadas flores Siempre vivas Del deseo Que bonito Querida Despedirme de la familia Volver a escribir Para volver a sentir Que soy un hombre Por eso quiero escribir No un hombre atado A ninguna conciencia Repleta de poder Sino esta vez Un hombre en libertad Ja 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 Con el tiempo Tendré que confesarlo todo Soy un nuevo estilo Y eso Debe ser explicado Por alguien ¿Quién mejor que yo? Me pregunto Cuando todavía No sabría Ni cómo comenzar A mi izquierda Shakespeare A mi derecha Camarón de la isla La confusión A veces Quiere ser extrema Un tango en la radio Me lo dice claramente Estoy en Madrid Estoy en Madrid La capital del reino Y al mismo tiempo La catedral del tango El tango y yo Somos una cosa seria Yo sé Que algunos se dan Con cada cosa Para poder escribir Algunos versos Que me avergüenza Mi falta de modernidad Cuando quiero decir Que el tango No solo me apasiona Sino que me sirve De droga Yo escucho un tango Y enseguidita Me pongo a escribir Cuanto más sentido El tango Mejor escribo El tango Actúa sobre mí Como una droga Alucinógena Por empezar Se me calienta La sangre Veo todo rojo No caben en mí En esos momentos Más que los colores De la pasión Entre que todo Se nubla Porque cuando Escucho un tango Siempre bordeo La muerte Y las ganas Que yo tengo De dejarme caer Desde hace diez años Claro La realidad Se transforma Por ejemplo Para no insistir En esta historia Para no insistir En esta historia La realidad De golpe Cuando escucho tangos Tiene colores Los hombres Y las mujeres Son hermosos Y la elegancia Me persigue Hasta en los sueños En definitiva Lo digo Mi droga El tango Mi único amor La poesía Después También Me gusta vivir La vida Como los hombres Normales Fumar Una que otra vez Emborracharme Hacer el amor Con las mujeres Soy un genio En todo Alrededor de quince Mujeres Sin contar A las que yo Propiamente amo Cuidan Que no se desgaste Mi existencia A veces Claro Se producen Tales encuentros Que se libera Una cantidad Tan grande De energía Que se produce Desgaste En lugar De cuidado No quiero Dar ningún Ejemplo Aunque la realidad Me tienta Siempre Un ejemplo A tiempo Me digo Puede ahorrarle Varios años A un montón De personas Y enseguida Me digo También puede Equivocar la vida De varias personas Haciéndoles perder Mucho tiempo Mejor no No ejemplificar Nada Sino simplemente Diciendo Que satisfacer A casi veinte Mujeres No es algo Que dependa Solamente del sexo Sino fundamentalmente De la imaginación No se deberá ser Ni brutal Ni dogmático Si una Hace bien El amor Eso no quiere decir Que todas Tienen ahora Que hacer el amor Si una De ellas Goza Escribiendo De manera repetida Y continúa Su propio nombre O bien La primera letra De su nombre Esto no significa Ahora Que tengamos Que exigirle A todas las otras Que se transformen En escritoras Nada de eso No se trata De que un hombre Esté de alguna U otra manera Con veinte mujeres Sino que se trata De que un hombre Al borde De varias modalidades Diferentes Para hacer el amor Haga el amor Con lo que De veinte mujeres Goza O es capaz De gozar Y haciendo la cuenta Total No se llega A dos o tres mujeres Es decir Veinte mujeres Se terminarán Reuniendo En dos o tres Conjuntos Para el goce Aunque sean Mil Siempre serán Las formas Que las sociedades Actuales Permiten Es decir A lo sumo Dos o tres Si se trata De la pasión Ella es Ardiente O frígida Más veces Frígida Que ardiente Y después Claro Hay formas Intermedias Mujeres normales O bien Lesbianas Decepcionadas A las ardientes Se las obliga A ser inteligentes Sociales A las ardientes Se las obliga A ser inteligentes Sociales A las frígidas Se las obliga A pasarse Todo el día Haciendo el amor Al principio Al principio Fracasarán Y se quejarán De no ser amadas Lo suficiente Se les mostrará En ese momento Que el grupo De las normales Se conforma Con poder Un poco De cada cosa Se dan cuenta Entonces De que son Dos exageradas A las normales A las normales Algunas de ellas En tardes Memorables Hasta con dos Y entonces Hacemos el amor Debido a las circunstancias Expuestas Queda claro Que no tengo que hacer El amor Tan seguido Como podíamos Habernos imaginado Al principio Y es por eso Que cada vez Que hago el amor Con algunas de ellas Siempre soy genial Erección prolongada En todos los casos Juegos amorosos Múltiples Por cantidad De fantasías Acumuladas De tanto pasearme Entre ellas Para llamarles La atención Semen en abundancia Como si hiciera Veinte años Que no hago el amor Después Aún Aunque el encuentro Sea breve Me gusta Besarles En la boca Y hablarles De amor Esto último Las enloquece Envidiosas Y locas Nunca consiguen Comportarse Como a mí me gustaría Y claro Los encuentros Son raros Y a decir verdad Fáciles De sobrellevar Alguien en mí Me dicta siempre De una manera Ilógica Al contexto Y al tiempo Lo que debo hacer Nunca consigo Llevarme bien Con nadie Cuando todo el mundo Va para arriba Yo voy para el costado Cuando todos caen Yo asciendo Como si elevarse Fuera lo único posible Cuando todo el mundo Se detiene Doy un paso más Cuando todos corren Me fumo Tranquilamente Un cigarrillo A veces Parece que lo hiciera Todo a propósito Pero quiero explicar Que esas conductas Se me imponen Con tal grado De grandeza Que casi nunca Puedo liberarme De ser Esa diferencia Esa soledad Cuando a nadie Se le ocurre Hacer el amor A mí se me ocurre Cuando ella Está a punto De morir Porque hoy Ya nadie Se dará cuenta De su deseo Yo le salvo La vida Y casi sin darme cuenta Y ella Tiene conmigo Ahora el compromiso De recordarme Con ternura Y eso Le hace feliz Cuando taponada Por su propia moral Y el mundo La condena A esa parálisis Yo soy el asesino Que mata Delante de sus ojos Al demonio Y con mi pene En erección permanente La llevo de la mano Hacia la bondad En el propio centro De la bondad Introduzco mi pene En su corazón Mezclo con desesperación Y alegría Mi semen Con su sangre Y la increíble combinación Estalla Diamantes Y pólvoras Enamoradas Y la energía Del amor Librada A su propia arbitrariedad La devuelve De nuevo Al movimiento Al lento Caminar Entre amapolas O bien Rodeada De rufianes Que Enterados Del milagro Quieren Gozar Su goce Este tipo De situación Más complejo Que todos Los anteriores Hace que la mujer No solo quede agradecida Y me recuerde Con ternura Sino que cree De verme La nueva vida Que tiene Con lo cual Las cosas Se complican Hasta No saber Dónde A partir A partir del milagro Ya será difícil No encontrarme A cada instante Con ella Tratando De devolverme El favor Y nunca Lo conseguirá Terminará Reprochándome Que no le dejo Devolverme El favor Para tenerla Sometida Yo le explico Que su sometimiento Me sale muy caro Y ella Entonces Dice Que no la amo Me recuerdo Entre besos Y sonrisas Que ayer Estaba muerta Me contesta Que no sea fanfarrón Que al fin y al cabo La que estaba preparada Para no morir Era ella Que cualquier hombre Hubiera podido Lo que yo El silencio Es para preguntarle En voz baja Si su maldad Es congénita O estoy otra vez Metido Sin saber En uno de sus Feroces juegos De amor Intentaré saber De qué se trata La próxima grosería Que me diga Le pegaré Ella se habría Dado cuenta De algo Ya que en lugar De hablar Se tiró al suelo Y llorando Se cogía De mis pantalones Y parecía Que los rompería Frente al peligro Que eso significaba Me los quité Ella se abrazó A mis piernas Con fuerza Y me hizo caer De espaldas Al suelo Con algo De mala suerte Ya que di mi cabeza Con el borde De la cama Haciéndome Una pequeña herida Mientras ella Ahora Sin decir palabra Trataba de comerme El pene Yo trataba De verificar Con mi mano derecha El tamaño De la herida Y mientras comprobaba Se manchaban Mis dedos De sangre fresca Y yo me limpiaba La sangre En sus espaldas Y el culo Hasta donde llegara Mi mano Era incómodo Meterle el dedo En el culo Por lo tanto Me contentaba En ese momento Con pintarla De sangre Y apretarle Con furor Siempre contenido Porque soy un caballero Sus nalgas A mí Hacer el amor Me gustaba más Que discutir con ella Pero sin embargo Insistí Y le dije ¿Te gusta hacer el amor Conmigo? Y ella Que ese día Estaba horrible Me contestó ¿Con vos? Vete a la mierda Y se dio media vuelta Y se quedó dormida Yo esperé media hora Y me la follé Como Dios manda Por la vagina Y ella Creyendo que era solo un sueño Gozó como una loca Y mientras se corría Me dijo que me amaba A la mañana siguiente Le dije que la noche anterior Habíamos hecho el amor Casi dormidos Y que ella Había gozado mucho Y que yo también Y ella me dijo Que lo único Que me faltaba Que ya era lo último Que ahora También la violaba Aprovechándome De su sueño profundo Después Nos fuimos los dos A trabajar En el trabajo A ella le dijeron Que estaba luminosa Y a mí Que estaba tranquilo A la noche Cuando nos encontramos Le dije que éramos Dos farsantes Que teníamos engañados A todos Creyendo que nos amábamos Profundamente Y ella Anonadada Casi sin voz Me dijo ¿Y qué? ¿Acaso no es cierto Que me amas? Y enseguida agregó Para que yo no tuviera Tiempo de contestar ¿O acaso Que yo muera De vez en cuando Es suficiente Para pensar Que yo no te amo? Pensé Ir hasta la cocina Buscar un cuchillo Y clavárselo En la panza Después Me detuve En los posibles Gritos de dolor Que ella pegaría Y el escándalo Que se produciría Entre el vecindario Y estos pensamientos Me convencieron De que mejor Era dejar la conversación Para otro día Encendí un cigarrillo Y me serví Una copa De vino de Málaga Ella entró En el baño E hizo ruidos Como de estar Bañándose Y lavándose La cabeza Y poniéndose Perfumes Yo me fui Desnudando Lentamente Mientras fumaba Y saboreaba Pequeños tragos De vino Cuando ella Volvió a la habitación Lo hizo envuelta En una toalla De las grandes Pero a pesar De todo La tapaba Solamente Desde la mitad De sus pechos Hasta unos centímetros Por debajo Del coño Yo estaba Esperándola Totalmente Desnudo Con el cigarrillo Apagado Entre los labios Y leyendo Los crímenes De amor De Sade De cualquier manera Ella estaba Más excitante Que yo Cada movimiento En cualquier dirección Hacía que la toalla Moviéndose Para un lado O para otro Fuera dejando Al descubierto Para mi mirada Una vez el culo Otra vez El pello Pubiano Sus piernas Fuertes Y torneadas Cortadas A pique Por la toalla Se transformaban En dos puentes De luz Te lavaste la cabeza Le pregunté Haciéndome el distraído Y también el culo Me contestó ella Esta vez Con una sonrisa ¿Qué lees? La manera de matarte Sin que me declare Inculpable Si serás Hijo de puta Me dijo ella Y se recostó Con suavidad A mi lado ¿Quieres que te lea Algunas páginas Del libro? No Contestó ella Quiero que me leas Un poema tuyo Eso no me lo esperaba Y balbuceé Un agradecimiento Y me dispuse A leerle un poema Cogí uno De mis libros Publicados Y comencé A buscar el poema Ella Ella al ver Que me leyera Que me leyera Un poema publicado Te dije Que me leyera Un poema para mí Un poema especial Un poema Que hable De mis encantos O bien De tu gran amor Por mí A ver Un poema para mí Algo que puedas Además de poseerme Frente a mi cuerpo Desnudo Todo para vos Yo con ella A cada rato Me quería morir O la quería matar Tiré el libro En el cual Estaba tratando De encontrar un poema Y la miré A los ojos Después Fui bajando Mi vista Por el centro De su cuerpo Me detuve Largamente En su cuello Hasta que ella Comenzó a temblar Y se llevó Apresuradamente Sus dos manos A su garganta Y al borde De la desesperación Me gritó Te dije un poema Quiero un poema Un poema para mí Salté con mi vista A un punto medio Equidistante Entre sus dos tetas Y al principio No veía nada Comencé a girar Mi cabeza De derecha a izquierda Hasta ver perfectamente Entre dos montañas De arena Un valle de sal Me partiré En mil pedazos Le dije alucinado Quiero que me leas Un poema Ella Cada vez gritaba Más fuerte Seguramente Hoy Terminarán Viniendo los vecinos Para ver qué pasa Un poema Gritaba Quiero que me recites Un poema Yo Tratando de convencer Al vecino De que no pasaba nada De que simplemente Ella a veces Sueña en voz alta Y claro Parece que la están Matando Pero no ocurre nada Pensé furtivamente Algunas frases Te mataré Te haré añicos Cuerpo de arena Y de sal Tu hermosura Me tiene encandilado Tus tetas Como dos soles Que me enceguecen Para siempre Tu voz salvaje Entre los soles Canto de aguas marinas Y topazos Sangrante murmullo Y topazos Lleno de porvenir Tus piernas Como sables Hundiéndose En el mundo Tus muslos Como cántaros Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Tu sexo Como agua Ella Avergonzada Ahora Por lo del vecino Me preguntó Si me pasaba algo Le dije que no Que ahora estaba Más tranquilo Que estaba tratando De ver Con todas mis fuerzas De decirle el poema Que ella me pedía Está bien Dijo ella Mientras se volvía A recostar En la cama A mi lado Eso del poema Podemos dejarlo Para mañana Pero me puedes decir En qué estábamos Pensando En qué estabas Pensando Y yo le dije Hubo una vez Sobre la tierra Un hombre Que no podía más Y sin embargo Eh Pero vos siempre Hablando de vos mismo Amor Le dije Apretándole el cuello Con las dos manos Y le besé la boca Entreabierta Y dejé que mis manos Perdieran la violencia Contra su propio asco Ella no hacía otra cosa Que llorar Reírse Gritar Revolcarse Como si revolcarse Fuera un entretenimiento Pidiéndome Entre contorsiones Y suspiros Que no la deje sola Que la perdone Que la esclavice Para siempre Que la mate Que la quiera Aún un poco más Que la reviente En esos momentos Separo un poco Su cuerpo De mi cuerpo Y enciendo un cigarrillo Para que ella No piense Que lo único Que lo único Que yo quiero de ella Es garchármela Le pregunto Si quiere Un vaso de agua Y aparento Estar muy inquieto Por no poder Crear un poema Solo para su cuerpo Ella En estos casos Queda como mimosa Con una excitación Que se muere Pero su dignidad Le aconseja El camino Del diálogo Tranquilizador Te dije Que no importa Que puede ser mañana Yo hago Como que no la escucho Y me voy acercando Lentamente A la máquina De escribir De camino Hacia la máquina Le acaricio Los cabellos Y apoyo delicadamente Pero con firmeza Su cara Contra mis genitales Ella tiembla Yo enchufo la máquina Y escribo lo siguiente Bien amada Esta noche Te escribiré un poema Y eso será el amor Verás Como tu carne Antaño silenciosa Canta más alto aún Que tus propios sentidos Verás Como mis huesos Se parten en tus brazos Como mi sangre Vuela Para calmar tu sed Verás Te lo aseguro Fuego por todos lados Brasas ardientes Estrellas Luciérnagas Feroces Pequeños soles Embrutecidos Por el cantor Por el calor Pequeños soles Embrutecidos Por el calor Verás amor Mi bien amada Incendios fulgurantes Cruces Y pequeños caprichos Pasajeros Arderán En un poema De amor Quiero decirte Verás Todo el infierno Cataratas De fuego Purificado Torrentes De fuego Amplios Y abiertos Como la pureza Como si toda la carne Fuera nuestra Y todavía más Seguramente Le dije No te conformará Del todo Y ella Acurrucada Vení mi amor Dejá de tonterías Me estoy muriendo De frío Estoy helada Vale ¿no? Todo grande Dice Carlos Se le entiende Todo al maestro Es todo Al más puro Estilo Menasiano Teresa Poe Se ríe Está siendo Una velada Inolvidable Y maravillosa Con la lectura Del libro Del poeta Menasa Muchas gracias Por todo Artista Sois tremendos Los dos Solo os puedo Dedicar Muchos bravos Por los textos Del poeta Menasa Y por la lectura Tuya Virginia Mi enhorabuena A los dos Bueno Gracias Buenas noches Y vamos a descansar Y seguimos Mañana Seguramente En Leyendo Menasa Chao Que descansen Chao CC por Antarctica Films Argentina